Por el Grupo Parlamentario Bildu, Esquerra, Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón. Presidenta Jauna, diputado Oc, Arratxaldeón. Si la iniciativa que nos trae, la proposición de ley que nos trae el Partido Nacionalista Vasco aquí a debate y de discusión y votación en esta Cámara, alimenta o tiene el propósito firme de que las comunidades autónomas tengan más capacidad de gestión, de desarrollo, y diría casi dirección, en la aplicación de los fondos europeos, la conclusión para nosotros y para nosotras, por una fuerza soberanista como Esquerra, Euskal Herria Bildu, es fácil, estamos de acuerdo, es decir, estamos de acuerdo en que se activen y pongan más en marcha los PERTEs regionales, alimentando así la capacidad de gestión de las comunidades autónomas, estamos de acuerdo en que el 65% de los PERTE estatales sin ejecutar a las comunidades autónomas se puedan revertir en ellas, estamos de acuerdo en ese tercer y cuarto punto, que no hacen sino redundar en el protagonismo deseado para las comunidades autónomas en esa gestión y asignación de los fondos europeos. Por tanto, si en el que, que son los fondos, se plantea eso y el como que se plantea es que se haga a través de las herramientas que las comunidades autónomas tienen en su poder para poder desarrollarlas, podemos y podríamos estar de acuerdo. Euskal Herria Bildu beti egon goda gure erakundeek autogobernu erreminta gehiago izatearen alde. Izan autonomikoak, zein localak. Euskal Herria Bizitalan egiten duten erritarrek esagutzen dituzte lako ondoen Euskal Gitzartearen beharrak eta lentasunak. Gertuko erakundeek kompontzeko dituzte lako ondoen erritarrek arazoak. Sin embargo, una vez convenido que podemos estar de acuerdo, en el que es evidente todo el mundo, pero sobre todo en el como, lo importante sería ver para el que o a favor de quien podríamos hacer cosas diferentes a las que se han hecho. Me explico, si nos limitamos a gestionar con otras manos las mismas políticas y la misma asignación y distribución de los fondos europeos que se ha venido aplicando en la actualidad, quizás estemos percutiendo en el mismo error. Y el mismo error será que esas ayudas están yendo tal vez hacia lugares donde no son tan necesarias para no llegar a los lugares donde realmente sí lo serían. ¿Y por qué digo esto? Pues porque según un estudio del Banco de España de diciembre del 23, toda la prensa se hizo de Codel en los últimos días del año 2023, se nos decía que las grandes empresas recibieron de los fondos Next Generation nueve veces más de subvenciones que las medianas empresas. Aquellas entre 50 y 250 trabajadores. Es decir, que más del 60% del monto total de las ayudas se lo llevaron las grandes empresas, porque junto con las medianas empresas e incluso las pequeñas, también está el papel de las administraciones públicas, que también fueron receptoras o perceptoras de parte de esos fondos. Pero va más allá ese informe, y es el informe del Banco de España, no es un informe de parte o por lo menos no de nuestra parte. Ese informe decía que las grandes empresas que percibieron esas ayudas lo necesitaban en mucha menor medida que las empresas más pequeñas, sobre todo a tenor de los datos de ese mismo informe. Y decía que las empresas que habían percibido esas ayudas eran empresas con una mayor resiliencia que las pequeñas. Dicho de otra manera, empresas con menos pérdidas de 2020 que cualquiera de las otras empresas que no lo habían percibido o lo habían percibido en menor medida. Que esas empresas, las grandes empresas que habían percibido esas cantidades tenían mayor patrimonio neto, es decir, más patrimonio para hacer frente a un eventual revés económico que el de esas otras pequeñas empresas o medianas empresas que habían recibido mucha menor cuantía. Y para terminar, también decía que esas grandes empresas tenían una facilidad notoria y constatable para acceder a créditos a tipos de interés más bajos que cualquier otra de las empresas de menor dimensión o tamaño. Ese es un ejemplo de que el para quién a veces no se ha hecho del todo bien. Y por eso nos preocupa la iniciativa que junto con el cómo, que es a través de las comunidades autónomas, ningún problema se estableciera un para qué o a favor de quién. Porque es que si nos metemos en las tripas de los datos, si los analizamos un poco al detalle, pues vemos que entre las grandes empresas, la tercera en el ranking de las grandes empresas que se han beneficiado de estos fondos, aparece Ferrovial, cuyo mayor mérito en los últimos años ha sido llevarse su sede fuera del Estado español, probablemente para no contribuir aquí. Sin embargo, se ha llevado la que más. Vemos que, aunque se habla de proyectos de transformación, muchos de los dineros, muchos de los millones, se han destinado a carreteras y a estructuras ferroviarias. Algunas, seguramente, favorecedoras de la modernización. Otras, más cuestionables. Y vemos que solo el 70% de los ayuntamientos han recibido las ayudas que necesitaban, estando a la cabeza Madrid. Por tanto, nosotros creemos que es muy importante detallar el para quién. Y es importante pasar de las palabras a los hechos. Se hablaba antes aquí de Estelantis, pues me viene al pelo. Estelantis, esa empresa que parece que da tanto empleo, también está dispuesta a cerrar una empresa en nuestro territorio, en Urduliz, se llama MECANER. Ahí hay un plan de transición ecosocial que bien podría haberse beneficiado de estas herramientas. Ojalá en manos nuestras y se puedan desarrollar para que no haya excusas y los trabajadores y trabajadoras no se vean sin poder desarrollar ese plan de transición ecosocial que, por su propio esfuerzo, han desarrollado y con ayuda de nadie más que del Ayuntamiento de Urduliz. De Estelis, que es miéscar. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Junts, per Cataluña, tiene la palabra el señor...